Una vasta extensión de ruina y destrucción. La Sierra Española de la Culebra, en Zamora, está quedando reducida a cenizas. Según las primeras estimaciones, el fuego ha arrasado 27.000 hectáreas, una extensión que se sumaría a las más de 30.000 hectáreas que otro incendio marcó como récord el mes pasado. Para que se hagan una idea, el volcán de La Palma arrasó unas 1.200 hectáreas. El fuego de junio se convirtió en el más grande de la historia registrado en España, y este otro, que va camino de ser de una extensión parecida, se ha cobrado la vida de un agente forestal y un ganadero. Es un incendio muy extenso y con forma de dedos, lo cual hace, el viento lo hizo evolucionar en distintas direcciones y hay mucho perímetro que vigilar. Muy complicado porque la velocidad del viento era terrible, los cambios continuos y el calor, o sea, el tema de grados caloríficos era horrible, entonces el incendio se propaga a una velocidad terrible, terrible. Hay mejoría porque cada vez queda menos vegetación que pueda arder. Han bajado las altísimas temperaturas, pero el viento se ha mantenido. Aún hay vecinos de más de una decena de pueblos que no han podido regresar a sus casas. El viento sigue complicando también las labores de extinción en Galicia, donde los fuegos han arrasado ya más de 22.000 hectáreas. El presidente del gobierno visitó este martes las zonas afectadas en la región. Sánchez señaló que la superficie afectada en España es casi el doble de las hectáreas que se han quemado de media en la última década. Por ello ha planteado... La reflexión que tenemos que hacernos es que la emergencia climática es un hecho, es letal, y por tanto tenemos que hacer de las políticas ambientales políticas de Estado. Además ha recordado que aún quedan días difíciles y ha llamado a la prudencia. Gracias por ver el video.